Música Buen día, buen día, buen día. 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 ¡Gracias! 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 Entonces, con la ciencia todo se puede. Todo se puede. Y la eyaculación es sensación de pieles en zonas erógenas. Y cada uno y cuarto, más tarde, los mitad de la cola y zonas erógenas. Y variable TI casi es singular en cada persona. Muy bien, muy bien. Entonces, para allá estudiante, dale caso. Sí, señor. Otra pregunta. Sí. ¿Qué es lo que se llama? 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 Sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que se llama? Papó, va, virus, simple. ¿Qué es lo que se llama? Ipár, tepe, o sea, otra raza. Papó, va, virus, avellas. Pero tipo 2, hoy se van a identificar. Hoy enje, está el leco y cupepe. Hoy enje está el leco y cupepe, y es su cama una vez. Está el lecó, es la cuña. ¿Qué es lo que se llama? Hoy enje, no lecó lo que se llama, No hay interrumpir esa pregunta. ¡Ah, llévanme! la tecnología hoy sabe la tecnología y barato y barato la con electro fulguración y labios mayores labios menores y que tu orejó berrugas genital pero justamente la llana de tema que a la llana de tema coa pete imita cuña orejó a ramón de guadrillo de guadrillo vas a ser con más banderas no no es cierto entonces ni oñandé y cua con asuntos a cénico allí dedicar a mongüerao una serie de enfermedades cua pete imita cuña pero ni a tendas a eñandéutada de 13 años de 12 años de 15 años ni aún porque la cuña o orejó las hormonas los efluvios hormonales no entienden la heredad pero continuando 18 años ayer 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 14 años hermanos a por confianza y su huerú se ha revisado a topa pe a la precocidad huerú a ramón si señor pe o ya por la estudio investigación ministerio de educación o por favor 14 años y de ella o les comas relaciones sexuales 11 años yohi me embraza mi o han de y del cuerpo muy preparado bueno bueno coa co paciente en concreto le co 14 años segunda sesión de verrugas porque la una sola sesión en la profundidad lesionamos todo lo que quema el fuego desaparece entonces vamos por la siguiente más cerca traje tres planchas porque es muy difícil a veces sacar fotos entretenerse esta es la última de más cerca para que esta foto cerca del año ya está porque hay una vez o hay que pibes o va a o estender hoy y estender no y sigue cuando sigue y dice con el papel es zona húmeda y por sí mismo ¿Cómo ocurre la virus? La virus era HPV, HPV con V corta. Papova virus humano, tipo 2. ¿Cómo ocurre la virus? ¿Cómo ocurre la virus? ¿Cómo ocurre la virus? ¿Cómo ocurre la virus en las profundidades? ¿Eremina se ve en una pareja? ¿Cómo ocurre la relación? ¿Y tú o va a pecuimba? ¿Era ahí, piupea? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo ocurre la virus? ¿Cómo ocurre la virus en una pareja? ¿Otra cuña? ¿Otra cuña? Así. Así que coa peña ahí empate los cuñajas a los cuimbas. ¿Pero cómo ocurre la virus? ¿Pero si no? Otro uroló. Otro uroló, siempre aparato. Electrofulguradores o electrovisturí. Anestesia tipo vacuna. Perfecto. ¿Pero no? ¿Entonces? ¿Vicio, precozidad? ¿Y quién es rápida? No es rápido. Echazo rey. Echazo rey. Moco idea. Moco idea. Moco idea. O si no, se usa preservativo. ¿De verdad? A veces tu y la pareja. Y por el momento yo te quiero sentir. ¡Gracias! ¡Ya, doctor! A explicarte, ese va a ir cariñoso. ¡Es cariñoso, señor! ¡A la espina! ¡Muy bien! No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no.